¡Suscríbete al canal! Vamos a conversar con Eduardo Moráez de Youth for Understanding para que nos cuente un poco sobre el intercambio que promueve esta fundación para que venga gente de otros países bastante lejanos a vivir un tiempo acá en la Casa de Familias Uruguayas. Eduardo, contanos un poco qué es lo que promueve IFU. Bueno, buenos días. Bueno, IFU promueve los valores humanos a nivel global. Es una organización que cuenta con más de 70 años y que surgió luego de la Segunda Guerra Mundial con el fin de poder promocionar los valores interculturales entre las personas de distintas nacionalidades. Así que bueno, en Uruguay tiene más de 60 años. Estamos recibiendo 35 estudiantes de distintas nacionalidades que se alojan en familias anfitrionas, que los reciben de forma voluntaria, dispuestas a abrir su corazón, abrir su hogar. Y bueno, los invitamos a sumarse. Vienen de varias nacionalidades, de Europa, de Estados Unidos, estudiantes nórdicos, alemanes, que necesitan familias y que quieren vivir la experiencia. Y también es una experiencia muy rica para aquellas familias que reciben al estudiante, ¿verdad? ¿Qué familias se pueden postular? ¿La que quiera? ¿La que pueda? Se puede postular todas las familias que quieran, que tengan ganas de animarse a vivir la experiencia. Es una experiencia muy enriquecedora para ellos cuando las familias tienen chicos también. Una manera de conocer y de abrirse al mundo y de vivir también el mundo desde su hogar y de revalorizar la cultura nuestra también, ¿no? Porque bueno, enseñándoles a los estudiantes nuestra cultura como que la revalorizamos. Así que bueno, los invitamos a sumarse, todos los que quieran, pueden contactarnos. Hay algunas condiciones desde el punto de vista edilicio, que el estudiante pueda tener un cuarto para sí solo o que lo comparta con un hermano o una hermana. Y que la familia tenga la posibilidad de brindarle las cuatro comidas diarias. Luego lo demás va a cargo de la organización, los inscribimos en los liceos, tienen clases de español para ayudarlos a aprender nuestro idioma. ¿Pueden venir sin saber hablar español? Sí, claro. Los estudiantes, la mayoría vienen sin saber español y bueno, eso es algo muy interesante porque bueno, también permite ir viendo el proceso y acompañando al estudiante en su proceso de inserción a la cultura y de aprendizaje de nuestro idioma, ¿no? Ese no fue el caso de Meryl Kisconen, que está aquí al lado mío. Estudiante, 17 años, que viniste de Estonia. ¿Hace cuánto llegaste a Uruguay? Yo llegué a Uruguay el año pasado en agosto y bueno, ahora estoy por terminar mi intercambio. Quedé acá en Pellañón y en Artigas por 11 meses. ¿Cómo fue la experiencia de venir a quedarte en una familia uruguaya de Bella Unión? A mí me encantó porque me tocó una familia la más amorosa y ellas me recibieron con mucho cariño y me esperaban mucho y ahora soy parte de ellos, somos muy unidos. ¿Y qué tipo de cosas encontraste parecidas o no? O que me decís, esto no tiene nada que ver en Estonia a lo que sí pasa en Uruguay. Por ejemplo, que hay una mentalidad de mañana, que hacemos cosas mañana, siempre mañana, llegamos tarde, o que todo es tranquilo, hay tiempo. La forma de la vida es demasiado distinta de mi cultura y mi país. ¿Y qué te pareció acá ir a un liceo uruguayo, hacerte amigos uruguayos? Porque vos te viniste sola desde otro continente lejano, nunca habías estado en Uruguay y te metiste en la vida de una familia, sos parte de esa familia y te tuviste que también meter, bueno, en todo lo que tiene que ver con el estudio, el gimnasio, otras actividades. Para ser amigos no fue difícil, porque los uruguayos son muy cariñosos y si alguien viene del otro lado requieren saber de dónde venís y quién sos y quieren que te contás cómo son las cosas allá. Pero el liceo fue una experiencia, porque en Estonia la educación es súper importante, es una más alta del mundo, entonces el sistema es muy estricto, pero acá es más tranquilo, más sin estrés por los estudiantes y la sociedad tampoco no expecta mucho que el estudiante tiene demasiado muchos éxitos en la vida. Entonces me gustó que me podía sentir un año más así, que no tengo que preocupar tanto y me podía como crecer como una persona. Esta experiencia sin dudas que te hace crecer, porque irte lejos de tu familia, digamos de tu familia real de toda la vida, para venirte acá a hacer una más, a que te adopte otra familia, a que seas parte, a que puedas compartir las cenas, los almuerzos, los días de lluvia, las actividades, los cumpleaños familiares, todo. Todo. Esa experiencia te pone a pensar en mucho, te pone a valorar tu país. Por ejemplo, yo antes no me sentía tan orgullosa, no me pensaba mucho de algunas cosas de mi país, pero me siento más orgullosa de dónde vengo o qué cultura yo tengo, porque ahora también cuando yo voy, yo voy a tener la parte de Uruguayo conmigo y me hace sentir más orgullosa de todo. También te pone a valorar cualquier momento en la vida, te sentís los momentos más fuertes, porque obviamente tienes momentos cuando sentís, estás sola y muy lejos y te extrañas y te hace crecer un montón como una persona, porque nadie te va a ayudar, vos estás sola acá. ¿Pudiste recorrer más partes de Uruguay, además de Bella Unión y bueno, obviamente Montevideo, que estás acá ahora? Sí, tenía un placer conocer Punta del Este, que es demasiado lindo, fui a Salto y a Artigas yo más o menos viví. Y también Rivera, me encantó mucho y algunas ciudades también. En general Uruguay es muy lindo. A mí me encantó. Y ahora que faltan poquitos días para que vuelvas a Estonia, ¿tenés ganas de empezar a planificar una visita nuevamente a Uruguay? Y de venir a quedarte después. Ahora te falta terminar los estudios en Estonia y los querés terminar allá. Pero después, pensando más a futuro, ¿te gustaría venirte para acá, instalarte? Tengo algunas ideas para volver y estudiar acá en universidad. Pero vamos a ver cómo la vida va, porque la vida siempre hace algunas vueltas. Pero Uruguay me encantó mucho. Me enamoré con el país, con la cultura y con la gente. Y sí, me daba muchas canas para volver. ¿Probaste el dulce de leche y el mate? Sí, obviamente. ¿También va a llevar yerba, mate, para allá, para Estonia? Sí, yo tengo mi propio mate y mi yerba y todo mi termo. Y yo tengo todo el equipo y me gusta mucho domar. Y mate es una cosa linda. Es para compartir algo y me gusta cuando estás en casa y puedes invitar. Como invitar, ché, ¿qué crees mate? Y te como empezás a charlar y no sé. Me gusta la energía que se crea. Te veo muy contenta de haber hecho este intercambio. Me imagino que cuando vuelvas a tu país lo vas a recomendar. ¿Recomendarías Uruguay para venir o les dirías vayan a otros países? Seguramente. Para mí todos que pueden y tienen una vez pensaron para ir a intercambio, que se vayan. Si ya te ocurrió la idea, va, porque te va a cambiar tu vida. Porque te vas a tener una familia muy distinta de tuyo, pero se va a hacer tu familia de corazón por toda tu vida. Qué importante es que las familias anfitrionas sean tan cálidas, tan cálidas, que tengan tantas ganas de recibir gente. Así que este es tu momento de fama en Uruguay. Le podés mandar un saludo a la familia que te recibe acá, a todos tus amigos también. Bueno, yo mando saludos por mi familia, allá a Peñañón y a Artigas. También nos pueden ver desde Estonia, te aviso. Y de Estonia, si me están mirando ahora, y por todos mis amigos que pasaron conmigo ese año. Yo los quiero mucho. Divino. Bueno, Meryl, un placer conocerte, que tengas una feliz vuelta a Estonia. Volvé a visitarnos cuando quieras, siempre serás bienvenida. Y acá, por supuesto, te quedó una familia para toda la vida. Una familia del corazón. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que pasen muy bien. Seguimos con ustedes, amigos. Divino, Cami. Es preciosa, Meryl. Es como aprecio español tan rápido, ¿no? Es espectacular. Muy bien. Y me encantan todos los modimos, todas las costumbres que ya adoptó. Voto con el mate y todo. Genial. Gracias a ustedes.